That Shoes es una tendencia que está inspirada en el estilo de los papás noventeros. Los icónicos tenis que solían usar cuando no estaban en la oficina, están inspirando a algunas de las marcas y diseñadores más relevantes del momento. Muy imponentes, ten claro que si deseas optar por este modelo no pasarás desapercibida. No se trata tanto de hacer una copia y pega del modelo clásico, sino de interpretar con estilo su poder. Más versátil de lo que se piensa, este calzado se adapta a casi todos los looks si se combina con las prendas y accesorios adecuados. Por ejemplo, si quieres un look clásico y eres discreta, no dudes en optar por un modelo sencillo con poca plataforma y blanco, combinado con prendas básicas como una falda y un vestido negro. Look casual. Las puedes lucir con vaqueros y un abrigo de lana gris para el día a día. Esta tendencia puede ser el elemento estrella de tus looks vintage. Combínala con una mini vaquera y una camisa de algodón básica. Por el contrario, si deseas un look para la oficina, aunque sea un zapato que en principio no se adapte a looks formales, apuesta por él para ir a trabajar, combinado con un traje de cortesastre o un pantalón zanahoria de un color pastel. Con vestido. Luce tu calzado con un vestido grub negro y un mini bolso a juego. No dudes en aportar originalidad a tu conjunto con calcetines vistosos. Estampados. La falda larga también es una apuesta para lucir estos tenis. Elige un estampado animal y opta por prendas oversize para el resto del conjunto. Y finalmente con shorts. Los vaqueros ultra cortos combinados con un top lencero para conseguir un look llamativo e informal a la vez. Para De Mujer a Mujer, cada mañana, Tatiana Iraeta. ¡Suscríbete al canal!